Tu lugar está en la mesa No te importó mi condición Me diste amor Mi oscuridad la disipó tu luz Y me pusiste sobre roca Y hoy puedo andar con seguridad Tú estás aquí, nada me faltará Ya no tropiezo porque tú Y eres mi luz Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Que me amaste tanto mi Redentor Y que moriste por mi culpa en la cruz Y gracias por no rechazarme Si vivo es porque vives tú Al tú llegar mi vida sores yo Mostrando así las evidencias Que solo en ti está la libertad Que el mundo busca sin respuesta Que el hombre muere solo por ti ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y que moriste por mi culpa en la cruz Y gracias por no rechazarme Si vivo es porque vives tú Rey de mi vida Rey de mi vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que serías rey de mi vida Rey de mi vida Por eso te canto Por eso te adoro Tú eres el rey de mi vida Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Lo que escribo Lo que canto Lo que hago Es de tu autoría ¡Sí! Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Ahora vives en mi corazón Mis decisiones por ti son dirigidas Rey de mi vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que serías rey de mi vida Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Te alabo Te exalto Te adoro Mi señor Por siempre Te exalto mi rey Rey de mi vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Mi señor Yo te exalto Y de mi vida, ¿quién lo diría? Lo que escribo, lo que canto, es de tu autoría Y dice, te exaltamos señor Y dice, te exaltamos señor ¡Coderoso! Y has cambiado mi lamento Has cambiado mi lamento Por siempre, por siempre yo te exalto mi señor Y en alegría, en alegría Has cambiado mi lamento Y por siempre yo te adoro Por siempre te exalto Con gozo, con gozo Te exalto mi señor Y en alegría, en alegría Has cambiado mi lamento Rey de reyes, señor de señores Has cambiado mi lamento En alegría ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Te adoramos señor!